En el Policlínico El Porvenir, ubicado en el distrito del mismo nombre, se realizó el lanzamiento de la Semana de la Lactancia Materna en la región La Libertad. El evento es impulsado por la Red Asistencial de Salud en esta región. A las madres de La Libertad que tengan sus niños, lo primero que tienen que ver es que a través de la lactancia materna no solamente le transmitimos los nutrientes a nuestros niños, sino que también a través de la lactancia materna es un nexo que hace la madre con su niño porque a través de ello le transmiten cariño, amor. La campaña organizada por E-Salud a nivel nacional busca reducir los índices de anemia y fortalecer la salud de los recién nacidos para evitar la mortalidad infantil. La responsable de la campaña médica recomendó a las madres no alternar la lactancia materna con leche en fórmula debido a que podría afectar a los recién nacidos. Nosotros como personal de salud y servidores de salud, nosotros promovemos lo que es la lactancia materna exclusiva, nosotros no combinamos, no promovemos, no es lo adecuado. Nosotros lo que promovemos, ¿por qué? Porque la leche materna tiene todos los nutrientes y no hay leche similar ni la que sustituye a la lactancia materna, no hay producto. Durante la ceremonia de lanzamiento de la semana de la lactancia materna se realizó el tradicional concurso del Rey Mamón donde participaron más de 20 niños y niñas.